Disfrutar de sus espectáculos son una cosa maravillosa porque te transporta a otro lugar uno de los pianistas por excelencia que tenemos en Tucumán. Y que además no es él solo, Caro, porque sus hijas son unas músicas tremendas, son realmente maravillosas. Y bueno, hace un ratito les estábamos contando algunas de las opciones para esta noche, Marainita Carrizo, la apertura del Septiembre Musical, pero esta noche en el Centro Cultural Virlá vamos a disfrutar de esto. Bach por Buriek, un concierto muy particular con obras cortas pero muy completas del que van a participar un ensamble de cuerdas llamado Tucma Sinfonieta y como solistas destacados, Oscar Buriek y su hija Verónica Buriek, dirigidos por el maestro Raúl Dibb. Vamos a escuchar obras de Mendelssohn, de Haydn, pero también de los hijos de Bach, de Johann Christian y de Carl Philipp. ¡Guau! ¿Qué tal? Un lujo. Un lujo y además una buena oportunidad, Caro, como decimos siempre, para comenzar y animarse a escuchar clásico. Hay que animarse, hay que darle una chance. Tenemos un concierto bastante particular que le hemos llamado Bach por Buriek. ¿Por qué? Porque los solistas son mi hija, que es Verónica y yo. Y con la dirección está el maestro Raúl Dibb, que entre paréntesis trabaja mucho conmigo, en cultura, en lente y hace poco dirigió el requiem de Mosa. Y Bach, porque tocamos dos conciertos de los hijos de Bach, que son Carl Philipp, Emmanuel Bach y Johann Christian. Carl Philipp es el hijo mayor de Bach. Ahora, la característica es la siguiente, que Bach es un barroco por excelencia, que es el más importante, pero los hijos ya tienen una tendencia al clasicismo. Ya son de la época de preclásico, es decir, suena más o menos como Mozart. Y se completa el programa con una sinfonita de Mendelssohn y un concierto de Haydn, que también es solista mi hija. Digamos que yo soy el que menos tiempo estoy en el escenario.